Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Órale, regálame lo más bonito que se pueda tener, ¿sí? Mi amor, mi hija, mi amor, mi amor Mi amor, mi hija, mi amor Te amo, connie Te amo, connie Te amo, muere, churruy Gracias, cajita de mis sueños Gracias, mary churruy Gracias por haberme enseñado a soñar con la ilusión que tú no haces Música Gracias.